Oh, we do both We've been caught De me En un atardecer Salí a buscarte con ansiedad Por el jardín de mi soledad Y entre las sombras de mi inquietud Oh, we do both Oh, we do both We've been caught De me En un atardecer Para buscarte yo recorrí Todos los sitios que conocí En los sueños de mi niñez Oh, we do both Llegó la noche, oí tu voz Entre los ecos de mi dolor Y en mi alma abrió el amor Look at the beat Oh, we do both We've been caught De me En un atardecer En un atardecer En un atardecer En un atardecer En un atardecer